Es que fallaban aquí en Atlas, ojalá y los metan allá en Aguascalientes. Dice Sorullo Martínez, saludos Uriel y al buen Abraham. Saludos Sorullo. El Mickey Hall dice saludos a todo el equipo. Mickey, saludotes, saludotes a toda la banda que nos está escribiendo. Ahí están ya comunicándose a través de nuestra página de Face aquí en All Access RT TV. Y bueno, nosotros ahorita vamos a seguir leyendo más comentarios. Señores, este mes sabemos que en junio se lleva a cabo el Día Internacional del Volkswagen. Los escarabajos están de fiesta y este próximo 22 de junio el Club Multimarca se unen a la gran fiesta que están realizando todos los bocheros, los amantes a estos autos que la verdad son emblemáticos para muchos y que gustan de toda la familia. Así es que los invitamos este próximo 22 de junio a que rueden con todos nosotros. Club Multimarca se une, no solamente es una marca la que festeja al bocho, también otras marcas se unen a este festejo porque sabemos lo que significa y no estamos peleados con nadie. Así es que Club Multimarca va a hacer una rodada desde Periférico y la carretera a Chapala. Va a iniciar por ahí de las siete y media a ocho de la noche, los invitamos a todos para que se unan. Pero lo que sí es que lo mejor de todo esto es que estamos apoyados por la Secretaría de Vialidad. Así es que va a ser una rodada pacífica, no va a haber consumo de bebidas alcohólicas, solamente va a ser una línea la que se va a llevar a cabo en esta rodada. Van a empezar los autos Volkswagen, después los mismos de la marca y después los Club Multimarca. Así es que señores, los invitamos a todos. Quien se vaya saliendo de la fila o quien vaya rebasando, pues va a quedar afuera de la rodada porque la verdad es que queremos que las cosas se hagan bien. Se va a rodar por todo Periférico y las cosas las queremos hacer, mostrarle a la gente porque sabemos que también la gente disfruta al ver todos esos autos que no pueden ver a lo mejor en un evento de exhibición, en las competencias, ahora salen a rodar a la ciudad de Guadalajara. Así es que aprovechen la oportunidad de que esa noche, ojalá y no llueve, ojalá y no llueva, perdón, para que toda esta rodada sea de que se lleve de gran manera ahí con toda la gente del Club Multimarca. Saludotes a todos, a todos los presidentes, a los vicepresidentes y a los integrantes de esta asociación de parte de todo el equipo de All Access RT. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más aquí en All Access RT. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco. CETAC Guadalajara de Grupo CETBA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores. Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Conviértete en un maquillista profesional en Dulce Vega Makeup Artist Studio. Inscríbete en nuestros cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, peinado profesional, autopeinado, actualización, teens y mujer contemporánea. Aprende las mejores técnicas, desarrolla tus habilidades, refuerza tus conocimientos e inicia tu propio negocio. Contamos con asesoría personalizada. Dulce Vega Makeup Artist Studio. Donde la estrella eres tú. ¡Suscríbete en los cursos, abrocha tus cinturones! El peligro ya es presente y hoy la fiesta está que prender. ¡Suscríbete en los cursos de maquillaje! ¡Suscríbete en los cursos de maquillaje! Señores, regresamos aquí a All Access RT a través de gmedios.com y también allacessrt.com y a través de nuestro Facebook aquí en All Access RT TV. Estaba platicando con toda la gente que nos está viendo totalmente en vivo. Bueno, a través de esta red social porque sabemos que también acá en nuestras plataformas digitales también estamos en vivo, pero nos vamos a corte comercial y acá en Face nos seguimos. Acá ellos están viendo todo lo que pasa cuando nos vamos a corte y todo el rollo. Pero le mando un saludote a Edith Gandara que siempre, todos los lunes nos ve. Un saludote, Edith. Faltaste en la fiesta de Diana, pero sabemos que es por chamba. Que mejor que por trabajo, que no falte el trabajo, pero ahí luego nos ponemos a mano. Bueno, el Jerry Peralta dice, saludos a todos, mi buen Jerry, saludotes. Acá de este lado dice Sorullo Martínez, los invitamos a la rodada del 22 de junio, Día del Bocho, organiza Multimarca y Solitario. Sorullo, ahí está la invitación. Muchas gracias por reafirmar lo que ahorita nosotros estábamos diciendo, invitando a toda la gente. Y también opinen ustedes aquí, cómo se les hace esto de que clubes multimarca se sumen al festejo del Volkswagen del Bocho, un auto que gusta aquí en la República Mexicana a muchísima gente, a muchísima familia. Así es que pueden dejar ustedes sus opiniones. De este lado, Adrián dice, saludos al buen Abraham y la bella Dianita. Nos vemos pronto, pariente, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Adrián. Bien, acá te esperamos y con gusto ahí reciben tus saludos. Dice el JJ Argaez, saludos a todos por allá, saludotes. Claudier P.G. dice, saludos desde Tlaxcala. Siempre Tlaxcala presente, muchísimas gracias, el buen Claudier. César Curiel dice, saludos a todos y a Miss Exclusive de parte de su presidente. Ahí está, saludos César a todos tus integrantes. Mercedes dice, ah, otra vez ya no dijeron nada de las gorras de TT. Pues es que no nos ha traído nada, JJ. Yo lo traje porque la otra vez Mercedes fue el que ganó. Y en esta ocasión, pues estoy, como el fin de semana fue la ruta del Día del Padre, Motoclub TT, y vamos a platicar más adelante de esto. Es por eso que me traje orgullosamente la gorra que me han dado para chambear de Motoclub TT. Pero créanme que en cuanto se acabe el All Access Road Tour donde me voy a ir a trabajar con esta gorra, después está el compromiso de que esta gorra se va, la voy a regalar a todo el público. Ahí está. Entonces, nomás aguántenme poquito, aguántenme las carnes, carnales. Porque si no, luego me regaña la gente del Motoclub. Por acá dice Jesús Molina, saludos al Club Exclusive Zone. Ahí está toda la gente de Colima, un saludote. Dice, fin de semana de NASCAR, vámonos a León. Así es, la NASCAR Peak México llega al Autódromo de León a su quinta fecha exactamente, porque la cuarta fue aquí en Guadalajara, hace unos fines de semana atrás. Y este próximo fin de semana llega al Autódromo de León, un autódromo que va a recibir a muchísima gente, porque sabemos que León es una plaza también muy importante, porque hay mucha afición al deporte motor, al automovilismo. Y bueno, llega ahí pilotos como Rubén Robelo, que acaba de ganar en Guadalajara, gente como Abraham Calderón, Homero Richards, buen Rubén Pardo. Por ahí también tenemos al Manolín Gutiérrez, que se metió en octavo de parte de la refaccionaria Pimsa. También tenemos a Santiago Tobar, bueno, muchísimos exponentes de la velocidad, los mejores pilotos que están en este momento en la República Mexicana, están en NASCAR Peak México. Y bueno, les mandamos un saludo a todos ellos y también a toda la afición de León, para que puedan asistir, divertirse, divertirse con toda la familia y que se la pasen muy bien allá con toda la gente de NASCAR. Ponga toda la gente de León, si nos está viendo, la gente de León, quién va a ir a NASCAR este fin de semana. Y nosotros a ver si podemos hacer la labor de regalarle unos boletos a la gente. Vamos a hablar con la gente de la organización de NASCAR, a ver si les podemos regalar, aunque no estemos en León. De todos modos, nos pueden hacer llegar algunos boletos. Si la gente se puede lanzar a León, está aquí a unas cuantas horas. Sabemos que hay mucha gente que sigue la categoría y si les regalamos boletos, con gusto van a ir. Así es que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poderles conseguir esos boletos para toda la gente. Dice por acá que van a ir a apoyar a Enrique Mesa. Así es, Enrique Mesa estuvo aquí con nosotros. Es un piloto de la Fórmula 1800. Quedó en tercer lugar y quedó creo que en primer lugar de la categoría de novatos. Pero bueno, el fin es que es un muchacho que tiene mucho talento. Está corriendo, la verdad, muy bien en todo lo que va la temporada. Y bueno, pues, topándose con grandes pilotos también dentro de su categoría. Y le mandamos un saludote a él y a toda su familia. Tuvimos la oportunidad de tener aquí en el estudio a su mamá, a su papá. Y bueno, ahí estamos a la orden y siguiendo los pasos y la carrera también de Enrique Mesa. Y si hablamos de seguir los pasos y de seguir carreras de pilotos que van creciendo, en el próximo bloque les voy a platicar más acerca de lo que esta semana hemos vivido, esta semana que pasó y el día de hoy hemos vivido con los pilotos y con el piloto oficial de All Access RT, que es Ian Aguilera, un piloto que va con todo y que la verdad ha ido desarrollando su manejo de excelente manera, un excelente nivel el que está obteniendo y también a otro piloto que participó allá en Estados Unidos en una categoría que se llama Rock Cup, estamos hablando de Jesse Junior, Jesse Carrasquedo Junior, también vamos a platicar de él y de un gran amigo que es Alessandro de Tulio. Más adelante vamos a platicar de todo esto, pero no se muevan, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información aquí a All Access RT, soy Uriel Calderón, no te muevas. En Mofler Rangel te ofrecemos el mejor servicio, desde un silenciador hasta un sistema de escape completo para tu vehículo, diseñamos, fabricamos e instalamos todo tipo de sistemas personalizados de headers, dome pipe, tuberías e intake de la marca calle, así como un extenso surtido y variedad de colillas para escapes de todos los modelos de autos y camionetas. Atención personalizada y un equipo de especialistas capacitados están a tus órdenes. Mofler Rangel, pasión por el poder de los automóviles. Elite Gym en Pool, conoce el mejor y más completo centro de entrenamiento de la zona oriente. Contamos con alberca semiolímpica techada y con temperatura controlada, gimnasio totalmente equipado con avanzados aparatos, crossfit, clases de salón, finning y la mejor escuela de natación infantil. Nuestros instructores certificados te brindarán el mejor servicio personalizado en base a tus objetivos. Además, vestidores y regaderas con servicio de toallas y lockers incluidos, área de estancia infantil, cafetería y lo mejor, diferentes planes que se adaptan a tus días y horarios. Visítanos y conoce nuestro concepto único en la zona. Pregunta por nuestras promociones especiales. Elite Gym en Pool. Amigos de GMedios y HolaAccesRT.com, a todos ustedes les mando un saludote. Estamos a la mitad del programa y vamos a estar platicando más acerca de todo lo que ha acontecido y también lo que se viene esta semana y las próximas semanas en el automovilismo y también en todo lo que tenga que ver con los autos acá en la República Mexicana. Señores, bueno, voy a leer más saludos antes de empezar con el tema que les estaba platicando el bloque pasado. Ahí disculpen los que están en GMedios y HolaAccesRT. No pudieron ver los patrocinadores oficiales que tenemos aquí en el estudio, pero la gente acá del Face sí los pudo ver, así es que vamos a pedir también unos paquetes especiales, a lo mejor una java de refrescos para todos ustedes. Digo, yo quisiera tener aquí a Redco, a la gente de Cidralaga, ¿verdad? Pero bueno, estamos metiendo ahorita esos patrocinios que a fuerzas quieren estar con nosotros, pero nosotros ahí vamos a estar haciendo el estirio al floje a ver cómo nos acomodamos. Pero bueno, ahí está. Dice Argaez, dice Anáscar, este próximo fin de semana León, saludotes y esperemos que podamos conseguir los boletos para que te toquen unos a participar. El buen Gilmar Martínez o Gil, ahí el buen tesorero del Motoclub TT, le mandamos un saludote, dice Uriel, hay que ponerle fecha a la carne asada. ¿Qué onda me habrán? ¿Le ponemos fecha o qué? Cuando quiera, quiero, ya sabes. Ahí está. Gil, ya sabes que esas carnitas asadas que armamos de repente se ponen buenas y vamos a invitar en esta ocasión. De repente, sí, pues de repente, pues ni modo que cada semana estemos haciendo carne asada. Las labores de este programa y de la producción no nos lo permiten. Pero bueno, Robert Timbuk dice, saludos al club Crazy Team de parte de Robert Rata Racing. Mi buen Robert, saludos a toda la gente del Crazy Team, a todos los que tuve la oportunidad de conocer y a los que tengo la oportunidad de conocer. Y con mucho gusto les mandamos un saludo a todos ustedes. Mi buen Robert, ahí luego nos vemos en el autódromo. Yo creo que tuviste la oportunidad de saludar a Diana o al buen Abraham ahora que fue para allá el domingo pasado. Pero el buen Rata Racing, de hecho, tenemos una sorpresa, lo queremos contactar porque vamos a hacer cosas muy padres. Así es que a ver si le puedes decir al buen Samuel que se comunique con nosotros. Vi que felicitó a Diana. Muchísimas gracias a toda la gente del Crazy Team siempre por estar presentes y por el apoyo que nos dan. Dice por acá el buen Clauer que nos ve desde Tlaxcala. Dice, Uriel, ¿tú qué prefieres? ¿Un Volkswagen Golf R de 300 caballos o un Mercedes-Benz? ...clase A básico de 150 caballos. Pues fíjate, me la pusiste un poquito difícil porque esta comparación yo digo que no tiene igual, se dispara un poquito en cuestión de gustos. ¿Por qué? Clauer, yo te lo voy a decir. A mí me gusta la velocidad dentro de la pista en autos que tenga que ver con el deporte motor. No me gustan tanto a mí los autos de calle modificados. Que a lo mejor, o sea, estoy hablando de manera personal, me encanta verlos, me encanta todo eso, pero yo correrlo, la verdad yo preferiría un Mercedes que tenga unos 150 caballos porque a lo mejor voy a ir desarrollándolo en la carretera, en la autopista, de una manera responsable disfrutando esos 150 caballos, a lo mejor poder tener un Volkswagen Golf R de 300 que a lo mejor no los voy a disfrutar, no voy a poder a lo mejor tener la oportunidad de saciar ese gusto, que es en manera personal. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, a ver, Uriel, o sea, la neta, 150 caballos del Mercedes a un lado y dame ese Golf que yo lo voy a relinchar y vámonos, pero es totalmente ahí respetable y sabemos que a mucha gente le gusta ir al cuarto de milla, le gusta ir al autódromo y qué no harían con este Golf que tú me estás diciendo. Muchas gracias por hacer la pregunta, por estar opinando. Yo creo que es válido y bueno, también respetable todas las opiniones. Y ya con esa pregunta que tú me hiciste, creo, Claudio, que tú sí te irías por el Golf R de 300 caballos, que sería algo fenomenal tenerlo, como bien lo dije, pero pues bueno, no lo podría estar, más bien lo tendría que tener guardadito y no estarlo usando casi, casi estarlo disfrutando cada vez, una vez al mes o dos veces al mes. Pero bueno, hay maneras y hay muchos gustos para todo. De este lado dice, yo quiero una bien fría, amigo Abraham, dice el buen Gil, ahí está, pues unas ultras palacés, decía mi compa Edén. Sí, andaban tomando ya que llegaron al hotel, todo bien. Ahorita nos vas a platicar, Abraham, acerca de tu viaje. Dice, hay que correr en los autódromos, no en las calles, hay que tener conciencia vial. Gabriel Argaez dice, así es, exactamente es lo que estoy platicando. Qué bueno que estos comentarios los dejan, porque bueno, la verdad es que hemos visto últimamente, ahora con las redes sociales nos damos cuenta de más accidentes que, pues la verdad, están un poquito fuera de lo que es la educación vial, como lo están diciendo, porque la adrenalina a veces rebasa la conciencia. Y bueno, nosotros aquí en Olax es la retentura y de una manera que sea responsable y que te diviertas. Y es más, hasta subir a tu hijo a un lado de ti a darte un arrancón. ¿Por qué? Porque pues para que empiecen a sentir la adrenalina, pero como lo decimos en los autódromos, de manera responsable, un track day a gusto para que empiecen a conocer bien con su casco. Los que tienen las motos también les recomendamos siempre que si no se suben a, que si se suben a la moto, no se suban antes de ponerse el casco, primero es el casco, la seguridad, su vida es lo más importante. Es que, pues ahí está. Y yo les estaba platicando que la semana pasada y el día de hoy, el equipo de Checo Pérez, Carting Team, saben ustedes que Olax SRT, está llevando ahí de cerca el seguimiento de los pilotos, que este equipo de nuestro piloto mexicano, representando orgullosamente la bandera de México allá en la Fórmula 1, que por cierto, este fin de semana hay Fórmula 1, hay carreras para que estén al pendiente de los horarios donde Checo Pérez va a correr. Y bueno, la verdad es que Ian Aguilera, que es nuestro piloto oficial, quien ha tenido la oportunidad de correr diferentes carreras aquí en México, en diferentes campeonatos, así como en Estados Unidos, bueno, pues ahí estuvo platicando con Checo Pérez. Checo ahí le dio algunos consejos, ya que el día de ahora, todos los pilotos del Checo Pérez Carting Team, tienen la oportunidad de subirse a la pista y dar algunas vueltas con Checo para que él les dijera y les recomendara más o menos cómo agarrar los trazos de la pista, de qué manera están manejando, porque sabemos que desde chicos, sabemos que los niños son unas esponjitas y todo lo que le diga una persona experimentada, pues ellos lo van a tomar de la mejor manera y lo van a implementar en la próxima fecha, que por cierto, la próxima fecha, señores, es el próximo 30, 1 y 2 de julio, en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde el GPI, ese evento que ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de estar presentes aquí en la ciudad de Guadalajara, allá el pasado febrero, bueno, pues el equipo de Checo Pérez y todos sus pilotos van a estar participando ahí con la gente de BCI, que por cierto, muchas gracias a BCI porque son los que siempre también están al tanto de que este equipo esté con todos los motores, que esté con todos los autos ya listos, los mecánicos, toda la gente participando, toda la gente uniéndose para lograr buenos resultados y nosotros en OLACSRT siempre haciendo las cosas, bueno, apoyando lo que es el deporte motor y más a los niños que vienen con esa mentalidad de ser ganadores, de meterse al podio y bueno, saludar a todos los pilotos de este gran equipo, que es Santi Ramos, Santiago Hernández, al buen Eric Zúñiga, también a Ian Aguilera, a Jessé Carrasquedo Junior y al buen Noel Vázquez, que está allá en Monterrey, el buen güerito que también a veces se une al equipo y por qué no, saludar también a otro amigo que es Jorge García Arce, que también es amigo de todos y que él es parte del equipo de Cidralaga Racing Team. Y bueno, pues ahí está, saludando a todos y qué padre que Checo Pérez se dé la oportunidad de venir a Guadalajara y de tomarse tiempo de participar y de compartir con los pequeños, con los chavitos que están ahí llevando su nombre, representándolo a nivel internacional. Este fin de semana también se llevó a cabo una carrera allá en la Rock Cup, en lo que fue New Jersey y estuvo presente Jessé Junior, desgraciadamente no pudo terminar por problemas mecánicos, pero queremos felicitar a un gran amigo que también es parte de lo que es el equipo IEM, que es buenos amigos, el buen Ariel y Mayri, saludotes hasta Miami y bueno, el buen Alessandro de Tulio se llevó el primer lugar, así es que saludotes Alessandro y bueno, de aquí desde Guadalajara les mandamos un abrazote. Para toda la gente que le gustan los carts, sigan de cerca todo lo que vamos a tener en All Access RT, porque vamos a tener los reportajes especiales con estos niños y también con todo el seguimiento de sus carreras. Así es que, bueno, pues ahí está. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ahora sí vamos a pasar al buen Abrama que nos platique cómo fue esta ruta del Día del Padre allá con el Motoclub, con el Motoclub TT. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETVA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores. Calzada del Campesino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Bienvenidos a su casa Romero Barber Club. Donde te brindamos el mejor de los servicios. Manejamos cortes americanos, europeos y tendencias 2016-2017. Donde contamos con la más amplia gama de productos para caballero. Haz tu cita. Donde somos especialistas en darle forma y mantenimiento a tu barba y bigote. Somos un equipo de profesionales. Te invitamos a que vivas la experiencia aquí, en tu casa Romero Barber Club. Estudia en la mejor escuela de mi vida. Lo que se convirtió el buen Abraham. Bueno, señores, continuemos aquí en Olax SRT y vean nomás en lo que se convirtió a Abraham Angulo aquí en el CD. Abraham iba a pasar a platicarnos acerca de la ruta del Día del Padre, el Motoclub TT. Y en esta ocasión, pues están aquí las chicas guapas de Models Brasil. Siempre apoyándonos y estando presentes con sus guapísimas modelos. Con unas chicas que siempre ven ustedes en los eventos. Y que también ellas están a la disposición de los organizadores de los eventos para hacer buen ambiente. Y que sus eventos luzcan, pues así como ustedes están viendo de una manera genial. Y les vamos a dar la bienvenida. Chicalú, como siempre, un gustazo. Gracias por venir. Ahora en lunes. Ahora empezamos la semana. Siempre vienen los jueves. Pero ahora nos toca recibirlas en lunes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo. Ahí está. Saludotes de parte de Chicalú para todos ustedes. Y de este lado es nueva chava que viene de parte de Models Brasil. Porque, bueno, Chicalú de repente las invita. Así como dijo el pasado programa la otra chava que vino. Que las invita a participar en diferentes eventos. Y bienvenida, hola. ¿Cómo te llamas? Chíjiro. Chíjiro. Ah, Chíjiro. Entonces, estamos internacionales. Es algo oriental. Es una influencia oriental totalmente, ¿verdad? Claro que sí. Ahí está. ¿De Guadalajara? Sí. ¿De Japón? De los dos. Ah, bueno, ya está. Entonces, Chicalú, ya estás buscando gente de Japón, gente de Colombia. De hecho, sí hay una colombiana en el equipo, ¿no? Una colombiana, también una compañera cubana, venezolana. O sea, ya tenemos un poquito de todo. Ok, ya nomás estamos esperando a la model Brasil, a la que sí sea de Brasil. Porque sí, imagínate. Porque sí, imagínate, ya cuando venga aquí, báilanos una rumbita, imagínate. Que se ponga a bailar zamba. Ahí bailan ellas en el escenario muy bien, todo bien. Así es. Rafa, ya lo ha vivido alguna vez, dice, todo este cotorreo que tenemos aquí. Hay llamadas, hay llamadas, Chicalú, de la gente que siempre, ya ves que estamos totalmente aquí en vivo a través de Facebook. Y, bueno, ¿qué te parece lo que cambiamos por Abraham? No, pues muy bien, creo que mejor, ¿no? Que la gente opine, o sea, que pase Abraham o que se quede aquí Shigiro con nosotros. Bueno, ahí está. Saludos al buen Robert Mercano, dice, qué buena visita tienen. Y Arturo, eso nos preguntamos todos. Y Arturo, ahorita nos va a venir a platicar. Y si no, pues, el buen Abraham se va a pasar. Yosa Larcón está viendo aquí. Un saludote a toda la gente del Club K. Un saludote a todos ellos. Y, bueno, quiero decirles, aprovechando que las chicas están aquí con nosotros, quiero decirles que este, bueno, creo que en el mes de julio vamos a tener el evento en San Luis Potosí, donde la gente de Model Brasil va a estar presente ahora este mes de julio. ¿Sí, no, Rafa? Es el 9 de julio, domingo 9 de julio, AudioFest, ahí por San Luis Potosí. Nos vamos a ver. Ahí está. Quiero decirles a toda la gente de San Luis que nos está viendo, que este es un gran evento que pueden encontrar diferentes tipos de autos. Hay exhibición, hay competencia. Las marcas también llevan algunos autos a exhibir diferentes tipos de autos totalmente deportivos. Ya llegó Arturo allá atrás. Ya lo vi. Y este viene directamente del gimnasio, pero ahorita lo vamos a pasar. Ahorita vamos a cambiar a estas dos chicas que están aquí con nosotros para que pase. ¿No? ¿No quieren? Entonces que se quede la información ahí en deuda. Ok, bueno. Nos podemos esperar. No, no se preocupen. Ahorita aquí no las vamos a quitar. Aquí se van a quedar con nosotros. Así es que no se preocupen. Oye, ¿es Shikiro? Es que la acabo de conocer, entonces no, pero me acordé muy bien. ¿Perdón? ¿Has estado en dos eventos ya de bikini? Así es. ¿En dos? Uno en Uroapan y el otro en Jalos. En Jalosotitlán. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves a la afición del deporte motor? Muy interesante, la verdad. ¿Ya te gustaban los carros desde antes o no? ¿O apenas te vas acá como que metiendo? Apenas me estoy metiendo en este mundo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Te trataron bien o no? Aquí dilo, ahí está la gente, mira, la gente de Jalos nos está viendo, la gente de Uroapan. ¿Cómo te trataron? No, la verdad muy bien, todos de los dos lados, sí me trataron muy bien. De los dos lados la trataron muy bien. Ella dijo, ¿eh? Ella dijo, yo no dije nada, así es que Shikiro, de los dos. De uno solo nomás, no, de los dos. De los dos, es que sí, si no se iba a sentir la muchacha con todos ustedes. Así es que, pues señores, para que vean que trae ambiente. Y no nomás aquí en el programa, en el escenario se pintan solas. La verdad, yo se los recomiendo. Los eventos donde estén ellas ahí presentes, mis respetos, porque no se van a quedar con las ganas de darse un buen taco de ojo y aparte de divertirse ahí en el evento de automodificados. Dice Robert Mercado, dice Abraham, ¿cómo te fue en la ruta? Platica. Ahorita ya llegó Arturo, Robert, y también el buen Abraham, este va a decir cómo le fue, pero el Arturo nos va a platicar todos los detalles de todo lo que aconteció allá en la ruta. Ustedes, chicas, ¿han ido a alguna ruta de todoterreno ahí en los Razers, en los Canaam? ¿Alguna vez las han invitado? No, a mí no. ¿Tú de este lado? Sí nos han invitado. Bueno, al menos a mí sí me han invitado, pero no tuve la oportunidad. En algún momento, para allá, para Tepa, creo que sí nos subimos una amiga y yo a un Razer, pero fue ahí mismo, dentro del evento, porque fue de lodo. Pero de ruta a ruta, no, nada. Exactamente, fue un evento de lodo, pero la ruta ya como tal, ya meterte al cerro, llegar de un punto al otro, entonces, no han tenido la oportunidad, señores del Motoclub TT, a ver si ustedes, aquí, a través de este programa en vivo, les hacen la cordial invitación a las chicas, a ver si quieren ir bien acompañados ahí a la ruta del Motoclub TT. Bueno, pues ahí está la opinión de las chicas de Model Brasil, no se nos van a ir, vamos a ir a un corte comercial, y regresando, ya tenemos a Arturo Díaz, aquí en All Access RT. En Mofler Rangel te ofrecemos el mejor servicio, desde un silenciador hasta un sistema de escape completo para tu vehículo. Diseñamos fábrica. E instalamos todo tipo de sistemas personalizados de headers, dump pipe, tuberías, e intake de la marca Calle, así como un extenso surtido y variedad de colillas para escapes de todos los modelos de autos y camionetas. Atención personalizada y un equipo de especialistas capacitados están a tus órdenes. Mofler Rangel, pasión por el poder de los automóviles. Conviértete en un maquillista profesional en Dulce Vega Makeup Artist Studio. Inscríbete en nuestros cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, peinado profesional, auto peinado, actualización, tint, las mejores técnicas, desarrolla tus habilidades, refuerza tus conocimientos e inicia tu propio negocio. Contamos con asesoría personalizada. Dulce Vega Makeup Artist Studio. Donde la estrella eres tú. Continuamos, señores, aquí en All Access RT desde GE Medios y con las chicas guapas que me acompañan. No solamente hablo de una que tengo a la derecha, otra a la izquierda. No, ya está Arturo Díaz con nosotros. No estoy hablando de ti, mi Arturo. Ya, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Permíteme. Ahí está. Ah, le mandó un aplauso a las chicas que están aquí presentes. Bravo, bravo. Por fin aquí, el lunes, amaneciendo aquí en la semana. No te había tocado, ¿ah? No había tocado la suerte, la fortuna, la oportunidad de estar con las chicas de Models Brasil. Ahí está. Miren, te presento a Shihiro. Hola. Y te presento a Chicalu. Hola, mucho gusto. Aquí con nosotros. Mucho gusto de conocerte. Y bueno, ahí está el especialista del todoterreno. Y luego, luego nos vamos a entrar en materia porque este fin de semana, la verdad es que el Motoclub TT, aquí está presente. Aquí ya la gente me está diciendo que ¿por qué no la regalo? Ya me comprometí a que la voy a dar después del All Access Road Tour allá en Juchipila. ¿Y la gorra? No, no, la gorra, la gorra. Estoy hablando de la gorra. No, ¿qué pasó? Ya llegó, llegó revolucionado mi buen Artur. Llegué contento. Así te fue el Día del Padre, mi Artur, ¿eh? Así me fue cuando los últimos dos minutos que venía escuchándote en el programa, en la tele, en gmedios.com. Dije, ah, qué bueno que ya ven. Ah, aquí está. Oigan, les estaba platicando a toda la gente que se fueron allá a una ruta de Talpa al Maito, que es por allá por la zona de Puerto Vallarta, Jalisco. Este fue la ruta del Día del Padre. Ahora sí, platicanos, porque mucha gente del Motoclub TT quiere que cuenten las experiencias de cómo vivieron esta ruta, mi buen Artur. Sí, salimos de Talpa, como bien lo comentas, a la ruta del Día del Padre, que ya tenemos pues varios años viviéndola tradicionalmente. Generalmente le hacemos a Puerto Vallarta. Hoy nos fuimos un poquito más al sur, a la Costa Alegre, de hecho. Bueno, verán después el reportaje, pero saludar al buen Gil, al buen Robert. Robert, te debo una disculpa por el aminazo que te di, pero Gilberto tiene la culpa. Ah, ya echando lámina y todo, hasta en las rutas. Bueno, nos tocó irnos en un Maverick X3, entonces pues nada más daba 75, entonces teníamos que sacarle ahí toda la potencia. A ver, ahora sí, ¿y qué se siente ir arriba del Maverick? La verdad que muy bien, pues así fue medio bronca para meterse, ¿verdad, Abraham? Para meterte, pues ahí medio complicado porque está chiquito, pero ya estando adentro, la verdad que mucha estabilidad, muy potente y muy divertido. Bueno, pues ahí está, la verdad es que, bueno. Las chicas que si ya habían tenido oportunidad de ir a alguna ruta, me dicen que no, que ninguna de las dos ha vivido esta gran experiencia, esta aventura. Además que les gusta lo extremo, dicen también. Sí. Entonces. Tengo que hablar en español o en japonés, no sé. No, en español, fue lo que le pregunté hace rato, pero totalmente, háblale en japonés. Soy yo, soy yo. Ah, mi Arthur viene con todo, ¿eh? Ah, acá mira, Chicalu, sí te contesta totalmente en español, no pasa nada. Mejor ni digo nada. Sí, diga. No, Chicalu, no ha sido a la ruta off-road, pero sí ha sido a la ruta Vallarta varias veces, en varias ocasiones, ahí he estado presente. Aquí, en los shows, en el parque cerrado de la UDG. Ah, sí, pero a la ruta, la ruta, ruta como tal, ¿no? Vamos a ver. ¿Viste el ambiente? Platícanos, ¿cómo has vivido del ambiente del parque cerrado cuando las marcas y los motoclubes van llegando, todos los integrantes? No, se pone padrísimo, desde, o sea, es interesante lo que son los racers, la gente también se porta muy gentil. Muy decente. Nos la pasamos muy, muy bien, en realidad. Ahí está. Y pues para toda la gente que fue a la ruta del Día del Padre, todos los integrantes, ¿qué fue lo que más llamó la atención de esta ruta? Bueno, cambiar de sede al Maito, habíamos escuchado mucho de esa zona y la verdad que son lugares de Jalisco que están allá escondidos, pues, en la nada, porque para llegar simplemente hay acceso en vehículos, en vehículos, en automóviles, pero están lejos, está bastante lejos, pero la verdad que vale la pena. Para que la gente se imagine más o menos o se ubique dónde está el Maito, ¿es saliendo de Puerto Vallarta hacia Barra de Navidad? Así es, hacia Barra de Navidad, por ahí estamos discutiendo que a lo mejor era más fácil llegar por acá del lado de Melaque, para de Barra de Navidad subir, a lo mejor es un poquito más cerca, pero sí, de de Puerto Vallarta tienes que bajar, acabas hasta lo que es Mismaloy, donde está el Barceló, y todavía le tienes que seguir hasta el Tuito, y del Tuito te metes, pues, como otra hora de camino. O sea, yo por ese lugar conozco Punta Pérula. Más o menos por ese rumbo, exactamente. Ajá, está, la verdad es que a toda la gente que conoce Villa Polinesia, son excelentes Villas, Punta Pérula y el Maito, con estos videos que ya se pueden meter ustedes a la página de All Access, a ver más o menos una previa de lo que les vamos a presentar esta semana, de lo que fue la cobertura especial de All Access RT. Por cierto, muchas gracias, como siempre, a Motoclub TT, porque las atenciones hacia Abraham, excelentes, ¿eh? No, pues mi buena Abraham iba ahí, tenemos que hacer tres grupos para ir avanzando, le tocó a él ir adelante, pero pues ahí estuvimos viendo su cobertura en Facebook con bastantes videos, bastante información. Y bueno, especial saludo a todos los integrantes del Motoclub TT, que no se nos olvide, a los que, bueno, al bueno don Charlie, mandarle un saludote porque fue el piloto oficial del buen Abraham, que. Le mandamos buen piloto para que no haya quejada. Para que no se quejara, eso sí, ahí está, lo puede decir, y además también a la gente que marcó la ruta, puedo decir también al buen Juan Manuel, no, no fue Juan Manuel. Bueno, fue Mariana, fue Morgan y fue Alex Gómez, que son los directivos. Ellos, ellos tres fueron a sacar la ruta, la verdad que se la sacaron de diez. No llegó el agua a tiempo a la cita, porque esperábamos ya el temporal y hubo mucho polvo, pero muy, muy padre, ¿no? Saludos a Alex, saludos a Morgan y a Marianita, que ellos son los encargados de hacer la, 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 el marcaje. El viernes que yo fui el marcaje era para la ruta Vallarta. Así es. Con Juan, con Hectorín y con Robert. Ah, es que no nos platican eso, o sea, la verdad yo pensé que habían ido a marcar la ruta del día del padre el viernes, y por eso yo estaba platicando con Juan Manuel. Ah, entonces ya, ya de una vez se fueron a marcar la ruta Vallarta. Aprovechamos, sí, ya el buen Juan Manuel con Héctor, y en esta ocasión fueron Roberto y Roberto a apoyarlos en la ruta. Ah, yo pensé que Alberto y Roberto acá. Alberto y Roberto. Los, los músicos. Los Robert, los Robert, los Robertos. Pepe Toño y. De hecho eran, de hecho eran tres Robertos, ¿no? Y las mejores empresas. Tres Robertos, eran Pepe Toño y Ana y Mario, ¿qué? Ah, qué malo. Sí, por ahí van a marcar la ruta Vallarta 19, pero bueno, misión fallida en esta ocasión, porque había muchos deslaves, pero pues ya nos vamos a despedir, mi Uriel, a ver qué tienes por ahí. A ver, es que hay muchos saludos, y si me vuelven a reventar como diario, y gracias Rafa por traer a estas chicas tan guapas, porque siempre me andan reventando aquí, que me pongo nervioso y que sabe cuánto. ¿No, nervioso, nervioso? Dice, yo ya llegué a la casa la otra vez, tú apenas vas a llegar. Ah, bueno, qué bueno que me dices, mañana me reporto. Eso es todo. No, de este lado dice, sorullo Martínez, ni modo, adiós Abraham, prefiere a las chicas. Dice, yo, yo Salarcón dice, saludos chicos y chicas, saludos a toda la gente del Club K, y aquí dice, Claudio, dice, tranquilo Uriel, tranquilo, hasta sudas de los nervios de estar entre esas dos chicas. Pues ahí está. A ver, ¿qué les parece si hacemos primero con Chicalupo? Vamos a cambiar la toma acá conmigo, que está Chicalupo, y le pueden mandar un beso hasta Tlaxcala. No, ahí está, Chicalupo, besito, hasta Tlaxcala, y acá está de este lado, Shihiro, que nos va a mandar un saludo para todos, y un beso, ahí está el beso, ahí está. Claudio, para que veas que te atendemos aquí en el programa, para que veas con mucho cariño. Roberto Mercado dice, Abraham, ¿cómo te fue en la ruta? Platica. Ya está platicando aquí el Arturo, ya para qué lo pasamos, la gente no quiere, que porque si no van a sacar a las chicas. Muchachas. ¿Cómo ves? O uno u otro. Dice, saludos amigos, soy Paco Lee. Ah, saludotes, mi buen Paco Lee, saludotes, un buen amigo de los medios de comunicación. Saludotes, mi buen Paco. A ver, ¿cuándo te das una vuelta para acá a saludar a las chicas? Y, pues, no pasa nada, aquí hay que nos acompañes. ¿Que le pegan? Ah, todos nos pegan, no pasa nada. Ahí está. Dice, Francisco, bueno, César Curiel dice, saludos a Chicalú y a la chava nueva, y que saca de ahí a la brava. No, pues, ni ha pasado, ya lo estoy reventando, César, espérame. Dice, ay, Arturo, ¿por qué tan tarde? Te estás reventando, Robert. Estaba en Elite Gym, ya saben que la mejor opción está ahí en Patria, en la zona oriente. Y se pusieron de acuerdo Gil y Roberto del Motoclub TT, y dicen, contrate las patrones, esas chicas para la Ruta Vallarta. ¡Ah, ahí salió ya! Ya está el que manda. ¿Cómo ves? Ahí está el que manda. ¿Sí? ¿Sí te late ir o no? Sí, sí, vámonos. Ahí está, Shigiro dice que sí, ¿y tú? Esa pregunta ni se pregunta. Ahí está, esa pregunta ni se pregunta. Arturo, ahí te pones de acuerdo con la mesa directiva. Sí, patrona, nada más firma el cheque y con todo gusto. Ahí lo armamos. Oye, ¿de dónde vienes? Como siempre el gym, ¿verdad? Sí, así es. Hoy nos pusieron una clase intensa, spinning y funcional, o no sé qué inventos. Pues fíjate que yo ya hace falta, porque parece que son tres, aquí la gordura se empieza a notar, y bueno, me voy a tener que meter a Elite Gym, a ir a hacer ejercicio, meterme a unas buenas clases de natación, y bueno, también el crossfit que está todo lo que da. Así es, la natación ahorita que ya se fue la temporada de frío, bueno, no pone el pretexto, porque está templada el agua y está techada, ¿verdad? Pero ahorita ya está lleno la alberca. Hasta te relaja. Y de este lado, pues también las chicas que siempre se están ejercitando para estar y luciendo muy bien en todos los eventos, ¿o no, chica Lu? Ah, sí, claro, si no todo es a base de ensaladas. También a base de maquillajes y de Dulce Vega. Exactamente, siempre andan muy bien, bien armadas, porque hacen ejercicio, pero también bien pintadas. Claro. Sí, ¿sí te gusta el deporte, ir al gym o no? Sí, me encanta ir al gimnasio. A ver, ¿a qué las vas? ¿Y al pan? Ah, qué bárbaro. Pues no, la verdad es que siempre tienen que combinar lo que es la belleza, lo que es automaquillaje, que yo les voy a recomendar, Dulce Vega, es la mejor oportunidad que ustedes puedan utilizar el maquillaje perfecto para cualquier evento o ocasión social, pero de repente, como siempre lo decimos, es difícil que puedas conseguir alguna cita en algún estudio para que te tienes una boda, que de repente te invitaron de último momento, alguna graduación, o que de repente ibas a salir y siempre sí tuviste la oportunidad de ir y no alcanzaste a hacer cita, es excelente esta recomendación que obtengan los cursos de automaquillaje. Ahí con Dulce Vega, donde la estrella. Eres tú. Así es. Un saludo a mi amiga Diana, y a la felicitarse. Un saludo, ahí está. Un saludo a la cumpleañera y a los papás. Pero, pero sí, ¿saben automaquillarse o no? ¿O tienen que ir de ley a algún salón, Shihiro? No, bueno, yo en todos los eventos me maquillo sola. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues es que ya fue a Dulce Vega, dice, no, pues tarnuritas, yo ya tomé mi curso, ya desde hace mucho, ¿y tú, chavos? Pero para un evento especial, vocación especial, pues con Dulce Vega. Es que sí, de repente, yo sí, yo sí, tengo que decir que las chavas sí se saben automaquillar, pero de repente, la neta, de hacerte los peinados que en el, en el salón de belleza hacen de repente en los mejores eventos que las ves acá, como que de repente hay una organización de trenzas y todo eso, no creo que solas puedan, pero para eso Dulce Vega también tiene los mejores estilistas ahí de la ciudad. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. No, ya nos vamos, mi güey, nos van a regalar otra hora. ¿Memo o qué? ¿Memo? Otra hora. ¿Por qué me estás marcando el corte? Ah, no, ya, ya, bye. Ah, qué bárbaro, échanos la mano. La gente quiere seguir viendo a las chicas, a nosotros qué.